Ok vamos a ver el Aussie Swiss Trade que lo puse que WG Alerts lo posteo aqui miren como esta rompiendo con un bullcandle el bullcandle lo rompio por unos cuantos pips el bajo y ahora que esta queriendo ir a la alza cuando lo vemos en 4 horas ok tiene este pequeño banderín dice que ellos estan poniendo un buy limit en unos 71.32 así que practicamente cuando rompe el alto este así que van aqui a nueva orden este seria una orden pendiente un buy stop y lo coloquen, lo copian igualito como esta ahi donde dice entry point es el punto de entrada que se copia aqui 71.32 el stop loss 71.06 y el take profit 71.85 ok y solo tienen que poner efectuar ya esta colocado el trade asi que esta es la orden pendiente del Aussie Swiss y que estawor el respected ese peso y Oakland y todo ila la y y Gracias.